Son fáciles de entender, son simples porque directamente reemplazan. En cambio, fíjense cómo incluso en cantidad de palabras, cuando hablamos de apoyo tenemos que complejizar, tenemos que explicar cómo se aplica el apoyo a este derecho en cuestión y lo que me parece destacable es que estamos en el buen camino de regular cada vez que se hable del acceso a un derecho, en el caso de personas que cuenten o bien con una restricción judicial o bien soliciten un apoyo puedan tener. Y esto es importante porque la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito también adoptó esta terminología y si bien el proyecto no fue modificado en muchas cuestiones, en este tema en particular lo hicieron y es muy destacable. Ahora pasamos al segundo tema, que es la indicación o la causal de malformaciones que está presente en el proyecto de ley, malformaciones fetales, en el proyecto de ley que acabo de mencionar y también con distinta formulación en la legislación o en la jurisprudencia de muchos países. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Estamos hablando de diagnósticos prenatales donde se detecta una anomalía congénita, una malformación fetal y esa información es dada a la gestante. El riesgo, y esto ha sido, como vamos a ver ahora, indicado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es que las normas que se dicten para garantizar el aborto en estas instancias carezcan de una perspectiva de discapacidad o el Comité en algunas ocasiones también lo encuadró dentro de la cláusula antidiscriminatoria de la Convención, no así dentro de otros derechos, sino que siempre se marcó esta cuestión en tener una terminología que no identifique al colectivo de personas con discapacidad. Y no es solamente una cuestión de derechos de personas con discapacidad, sino que también las personas intersex han hecho menciones a estas legislaciones. Un breve repaso por algunos puntos importantes cronológicos de esta temática. En el año 2001 hay un fallo de la Corte Suprema Argentina sobre Anasepalia, específicamente, en un caso de una gestación de ocho meses. En 2007 se presenta el proyecto al que hice referencia antes, de la campaña, que incluye la frase de malformaciones fetales graves. En el año 2010 aproximadamente, primero en diálogos más informales y luego comunicándolo en forma pública, REDDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, una organización de personas con discapacidad que yo integraba, sacó un comunicado marcando los dos puntos que le parecía importante modificar el proyecto de ley. Uno era el que vimos recién, acceso a mujeres con discapacidad, y el otro era este, sobre la terminología de esta causal. Y tengan en cuenta que esto se enmarca en los debates que se daban también a nivel ONU sobre este tema, en el año 2011 el Comité dictó las observaciones finales sobre España en relación con la legislación de aborto de ese país, y bueno, también lo ha hecho con algunos otros países sobre este punto. Entonces, el debate se daba también a nivel internacional, no solo en Argentina. Pero también tengamos en cuenta que cuando hablamos de aborto selectivo, no es solamente una cuestión relacionada con los derechos de las personas con discapacidad, sino que el Comité de la CEDAW en 2006 en relación con China y en 2007 en relación con India, también hizo desde otra perspectiva de derechos, observaciones finales de reproche a estos dos países, pero en relación con los abortos selectivos por sexo, que afectaba al sexo femenino. Entonces, es un debate que, como decíamos antes, no solo es relacionado con discapacidad. En el 2016 tuve la suerte de participar en una jornada que se hizo aquí en Bogotá, organizado por la mesa por la vida y la salud de las mujeres, que fue muy interesante. Son pocas las ocasiones en las que, desde las dos perspectivas, veo gente que estuvo presente ahí, que desde las dos perspectivas se pueden acercar y pueden dialogar para encontrar un punto de consenso, un punto en común, donde los derechos humanos de ambos grupos sean respetados. Y esto es lo que los derechos humanos nos obligan, porque no puede haber contradicciones entre los mismos. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena y muy enriquecedora en lo personal. Y obviamente esto lo transmití también a las distintas organizaciones en la Argentina. Y en el año 2008 finalmente se abrió en nuestro país la posibilidad de debatir este proyecto que la campaña venía presentando, como veían, hace más de una década. Y se realizaron audiencias públicas y la verdad es que la cuestión de la discapacidad estuvo presente en el debate. En esa ocasión, la intervención que tuve apuntaba a que el problema principal es hablar de causales, tener que legislar sobre causales e indicaciones, ese es el principal problema, porque obliga a las gestantes a expresar motivos que son propios de su fuero íntimo y que no tienen por qué transmitir al Estado en particular. Por otro lado, que no debería haber restricciones de la autonomía decisional de las gestantes, esa es otra de las acciones, de los puntos que tenemos que defender en esta temática. Y que si eso no es posible, o sea, si no se pueden adoptar legislaciones que realmente liberalicen el aborto sin ninguna expresión de causal, dentro de la causal salud, con alguna mención que tenga una perspectiva de discapacidad, podría ser una solución posible para estas legislaciones. ¿Y por qué decimos que tendría que haber algún tipo de mención? Porque de lo contrario, si se elimina la tercer causal, esas hipótesis de decisión estarían encuartadas. Entonces, por un lado, no se quieren, no solo no se quieren, sino que no se pueden restringir las hipótesis, las opciones de las gestantes, pero al mismo tiempo habría que encontrar una terminología que sea aceptable. Bueno, lamentablemente el proyecto en el Senado fue rechazado, seguramente en breve será vuelto a debatir y con suerte aprobado en nuestro país. Argentina llega tarde a este debate y esperemos que finalmente se apruebe esta ley tan defendida, en forma tan estratégica por el movimiento de mujeres argentinas. Y en el marco del debate, antes de ser obviamente rechazado, hubo una modificación que pasó de ser de malformaciones fetales graves, estamos hablando siempre de abortos posteriores a la semana 14 de gestación, se reemplazó por si se diagnostica la inviabilidad de la vida extrauterina, post semana 14. Esta opción no cumple los requisitos que les mencioné que entiendo que tiene que tener una legislación de este tipo porque nuevamente reduce las posibilidades a pocos casos, seguramente a casos de anencefalia o similares. Entonces, esa es la solución que le dio el Congreso a este tema, pero la verdad es que queda el sabor amargo de que no es un punto en el cual ambos movimientos están de acuerdo y seguramente próximas legislaciones o proyectos de ley avancen en encontrar este punto de acuerdo y que no reduzca la autonomía de las gestantes. Comentarios finales. Cuando se debatió la cuestión de aborto y discapacidad en la Argentina, lo que se puso sobre la mesa fue, si se quiere, la eugenesia o el capacitismo de nuestra sociedad. Ese es un problema general que tenemos como cultura, como sociedades, pero no es el campo de batalla donde eso se va a solucionar, no es con mujeres fallecidas o mujeres encarceladas. No es el derecho penal el campo donde esto se soluciona. Sí con toma de conciencia, sí con otras medidas que no apunten a lo punitivo, sino justamente a la toma de conciencia. Ese es un aprendizaje de este proceso que tuvimos. La otra cuestión es cómo los movimientos se abrieron a hablar, se perdieron los miedos, perdieron los temores y trataron de encontrar un punto en común, una armonización coherente de las dos agendas, la agenda de discapacidad y de la agenda de género, para evitar también la expropiación de la agenda de discapacidad, que esto es muy común por parte de los sectores conservadores y antiderechos. Entonces, no solo es necesario, no solo los sistemas de derechos humanos, todo el tiempo nos están impulsando a este punto en común, sino que además es estratégico a fin de avanzar en estas leyes de ampliación de derechos. Y otra de las cuestiones interesantes de este camino que todavía sigue transitando Argentina y tantos países es la visibilidad de la discapacidad en cuestiones de género, que es algo tan importante y que en muchos casos, hasta hace unos años, costaba un poquito tenerlo. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Ahora damos paso a Eric Rosenthal, fundador y director ejecutivo de Disability Rights International. de Washington, con su ponencia, Derecho a Vivir en la Comunidad de las Personas con Discapacidad, Experiencias en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un gusto de estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desafortunadamente no hablo español, pero mi colega yo le va a ayudar con la traducción. Quiero agradecer al Ministro de Justicia, la Universidad y el País por nos invitando aquí y nos introduciendo a tantas grandes personas desde que hemos estado aquí. Quiero agradecer al Ministro de Justicia y al País por dar la bienvenida y por la invitación y también por presentarnos a excelentes artistas y personas durante la asistencia. Ha sido muy inspirador ver la energía y también los deseos de ver cambios en Colombia y estamos muy emocionados de lo que va a pasar aquí. Apart from running DRI, I also teach law in a Human Rights Academy in Washington, D.C. at American University. So I also owe special thanks to a student of mine, who I believe is responsible for having me invited here, Luisa Guzman. Well, thank you, Luisa. Everything I am going to speak about was covered in our class. So next time you have a conference, you can save money on the air travel and have her give the presentation. A parte de estar el director de Disability Rights International, también soy maestro en la Academia de Derechos Humanos de la Universidad, de la American University, en Washington. Y creo que una estudiante mía ahí, Luisa Guzman, es responsable de mi invitación hoy. Todo lo que voy a decir ahorita lo cubrimos en la clase, entonces la próxima vez ya no gasten en pasajes y mejor pídanle a ella que dé la presentación. I'm going to speak today about the right to community integration, which is really a core provision and one of the most radical and innovative provisions of the Convention on the Rights of People with Disabilities. My organization, Disability Rights International, is a global organization. We have conducted human rights investigations in 25 countries around the world, examining protections and living conditions for people with disabilities, training activists, working with governments for change, bringing issues to media attention. Mi organización, Disability Rights International, es una organización que trabaja a nivel internacional, hace investigaciones de derechos humanos, hemos trabajado en más de 25 países, documentamos la protección de los derechos de los personas con discapacidad, así como las condiciones de vida de las personas que se encuentran en instituciones. And I can say that the most extreme, serious, and in fact all pervasive abuse we have seen anywhere and everywhere in the world that we have visited is that people with disabilities are separated from their families and they are separated from their communities and that all too often they are placed in psychiatric hospitals, nursing homes, orphanages, orfanages, group homes, and other places where they live their lives segregated from society. Y uno de los abusos más extremos y sistemátricos que hemos documentado en donde hemos trabajado es que las personas con discapacidad son separadas de sus familias y de sus comunidades y son segregados en instituciones psiquiátricas, asilos, orfanatos, y otro tipo de instituciones. We've talked a lot today about the right to legal capacity and making choices about your life. Well, when there is no choice but an institution or the street, you really can have the greatest protections in the law for legal capacity, but they are meaningless. Y también, bueno, el día de hoy hemos estado hablando sobre el derecho a las personas con discapacidad, a la capacidad legal, pero cuando estás en una institución, si no tienes la posibilidad, el hecho de estar en una institución, aunque tengas el derecho a la capacidad jurídica, no significa nada. When there are no protections, when societies are not inclusive, when schools are not inclusive, when government does not provide support for independent living, then effectively families are left with what becomes a burden, but should be a joy of having a person with disabilities in their family. And what we have seen behind the closed doors of institutions is a horror, a horror. We've seen atrocities of people held in the most abusive conditions imaginable. If you go to our website, DRIadvocacy.org, you can see the findings and press coverage from dozens of countries showing how pervasive the problem of abuse is. I believe that in the world today, the segregation and abuse of people with disabilities is one of the truly great abuses going on. Perhaps, you know, right behind the migration problems and the war with Syria, it is a vast and enormous problem. 10 million children are put in institutions. People with disabilities who grew up in institutions remain there for life, so we may be talking about 20, 30, 40 million people living their lives behind those doors of institutions. In our website, www.driadvocacy.org, you can find our information and give us an idea of what systematic is what are the abuses in contra of the populations in institutions. Los abusos en contra de personas en instituciones en día de hoy es uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad y también uno de los más invisibilizados. Hay 10 millones de niños en instituciones en el mundo y los niños con discapacidad y adultos se quedan ahí de por vida. Entonces puede haber hasta 30, 40 millones de personas con discapacidad y niños en instituciones. But when you see the pictures, the horribly abusive photographs and video that we have taken, it's easy to think, well, you know, crumbling old institutions need to be fixed up. No one should live in a place where they're going to die from exposure to lack of heat. And while we see these terrible problems, what I've also found is that when the money is put into institutions, you can make clean institutions, you can make beautiful institutions, but you can't build a good institution. And it is still a terrible human rights abuse to put a person in a clean and beautiful institution. Cuando vemos las condiciones en las que viven las personas, y si ustedes también las ven en las fotos que tenemos en nuestro sitio de internet, es fácil pensar que ninguna persona debería vivir en esas condiciones en las que están tiradas en el suelo desnudas, cubiertas de excremento, de orina, sujetas a abusos físicos, sexuales. Y la idea entonces sería que lo mejor que podemos hacer es invertir el dinero en las instituciones para mejorar las condiciones. Pero si bien el dinero puede hacer que una institución sea más limpia, nunca va a poder hacer que una institución sea algo bueno. De hecho, el segregar a una persona en una institución sigue siendo un grave abuso a sus derechos. No importa las condiciones. Uno de los grandes errores que hemos hecho en los Estados Unidos, y esto debería ser un warno de no hacer el mismo error, es que cuando tuvimos viejo instituciones, pensamos que si tuvimos dinero para hacerlos limpiar y tener mejores profesionales, serían los lugares seguros. Pero en el final, encontramos que no son los seguros. Porque es emocional y psicólogicamente peligrosa de separar a la persona de la sociedad. Cuando perdiste la esperanza de poder vivir una vida normal, perdiste todo. En Estados Unidos cometimos ese error. Creímos que lo que necesitábamos era invertir dinero en nuestras instituciones, que estaban en muy mal estado, para hacerlos lugares seguros. Pero la realidad es que una institución nunca va a ser un lugar seguro para una persona, porque genera un daño psicológico y emocional muchas veces irreversible. Para las personas se les da una institución y perder la esperanza de algún día poder retomar su vida en la comunidad es básicamente una muerte en vida. Y esto es particularmente true para los niños. Toda la ciencia muestra que los niños aprenden a formar emocional attachmentes a un edificio. Y si se les da una institución, no importa lo que sea clean, no importa lo que sea profesionales, y eso es particularmente cierto para los niños. Hay bastantes estudios científicos que demuestran que en las instituciones los niños no pueden generar laces afectivos necesarios para poder desarrollar una vida emocional sana y esto también los deja más vulnerables a sufrir explotación y abuso. And this is why the UN Special Reporter on Torture has said that when children are put in institutions, there is inevitably an increased risk of torture. El relator de la tortura de la ONU ha dicho que cuando una persona, un niño o una niña o una institución, hay un riesgo alto de que sufra tortura. And we have seen in Guatemala, we've seen in Mexico, we've seen in Ukraine, we've seen in Kosovo that children in these institutions are forced, they are trafficked for sex, they are sold into marriage, they are forced into forced labor, they are easy prey for anyone to take advantage of them. Y hemos visto en Guatemala, México, Ucrania, Kosovo, en muchos países que los niños en instituciones muchas veces son forzados a trabajar, también son víctimas de trata, a veces son vendidos para personas externas, todo esto las hace unas víctimas fáciles. And the truly sad fact is that many orphanages are supported by well-meaning people who think they are helping, they are supported by churches, they are supported by volunteers from abroad who want to go abroad and do something nice for the most vulnerable children of the world. Y también un hecho es que estos orphanages muchas veces son financiados por personas que tienen buenas intenciones, iglesias, voluntarios, que también muchas veces viajan a países para crear este tipo de instituciones. But instead of helping the most vulnerable, they are actually breaking apart families. Because statistics show that 85% to 98% of children in orphanages are not orphans, they come from families who are poor, they come from parents who are perhaps disabled or perceived as being unable to keep their children, or they are disabled children themselves. And when society is not inclusive, parents who may love their children, who want to keep their children, sometimes feel they have no choice but to put the child in an institution. Pero la verdad es que no están ayudando. Lo único que están haciendo es muchas veces separar familias. Hay evidencia que muestra que de 85% a 95% de los niños en instituciones tienen una familia, pero la familia es demasiado pobre o hay alguna discapacidad en los padres, o los padres son percibidos como incapaces de cuidar a sus hijos, o el niño tiene alguna discapacidad. La verdad es que cuando las sociedades no son inclusivas, las familias muchas veces no tienen opción más que poner al niño en una institución. Lo más triste que yo he experimentado es hablar con familias que amaban a sus hijos pero fueron forzados por circunstancias, o incluso por el Estado, a separarse de sus hijos. When I was in Ukraine, we were with a film crew documenting conditions, and we saw the moment when a mother was saying goodbye to her child. And she said, the doctor said, this child will not know the difference. This child has such a severe disability, he doesn't even know it's his mother. But I could tell the way that child was holding on to his mother, and the tears that both of them were experiencing. It didn't matter if there was verbal communication. This child knew something that was very bad was happening. And we saw it happen before our eyes. When I was in Ukraine, we were in a group of television, and we were filming a child and a mother with disabilities, who were separated. This is why, in general comment number five, of the UN Committee on the Research that Research de los derechos de personas con disabilidades. Se dice que el derecho a la integración de comunidad para todas las personas con disabilidades, primero de todo, no importa el nivel de disabilidad, todas las personas tienen derecho a ser parte de la sociedad. Pero para los niños, el derecho a ser parte de la sociedad es el derecho a vivir y a crecer con una familia. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU establece que todas las personas con discapacidad, todas y cada una, tienen el derecho a vivir en la comunidad. Pero específicamente en el caso de niños con discapacidad, el derecho a vivir en la comunidad se traduce como el derecho también a vivir en una familia. Y el Comité continuó a decir que las instituciones pequeñas, nuevas, y limpias son no mejores que las instituciones viejas. Y el Comité también dijo que las instituciones más pequeñas, más limpias, más nuevas, no siguen sin ser una buena opción para los niños. Hay un entorno internacional de organizaciones de Estados Unidos y Europa que van a cerrar en los orfanatos y remplacen con pequeños con pequeños grupos de niños, donde tres, cuatro, cinco, seis niños pueden vivir juntos en un bonito, pero en un grupo de habitantes, el equipo de habitantes va a casa por la noche a sus hijos mismos. Y un niño conoce la diferencia entre una madre o un padre, una madre, alguien que realmente los ama, y un miembro de trabajo que va a casa a sus hijos mismos. Ahorita también hay muchas organizaciones internacionales que están viajando, que están cerrando instituciones alrededor del mundo, pero las están reemplazando por instituciones más pequeñas, o hogares que se llaman hogares lupales, con tres a seis niños o más en algunos casos. Pero aún así estas instituciones, estos modelos siguen el mismo modelo de la institución, donde hay personal que va a sus casas, y los niños siguen sin tener, ellos saben la diferencia entre una mamá, una abuelita, una tía, un lazo afectivo y un lazo con un miembro de personal. Eso es por eso que el Comité de la Unión Europea dijo que un grupo de habitantes o una institución como una familia no es un sustituto para una familia. Un grupo de habitantes o una institución como una familia no es un sustituto. Un niño debe ser capaz de formar bombas emocionales para una familia, y eso es un derecho humana, un derecho humana bajo la Convención. Es por eso que el Comité de la Unión Europea dijo que no hay un sustituto para la familia. No hay una forma de sustituir el apoyo y el amor emocional de una familia, de la familia nuclear o incluso de la familia extendida en un área de un niño. Así que mi mensaje a ustedes es que no se olviden de los niños y adultos. No se olviden de las personas que no se olviden de las personas que no se olviden. y de los niños que ahorita están en instituciones, que están encerrados, que están segregados. Y además de que no se olviden de ellos tampoco, sedan en buscar la integración comunitaria. Cuando se habla de niños y niñas y personas con discapacidad, la única opción es una verdadera y completa integración en la comunidad. Y... 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 Y si no sus padres, entonces sus familiares extranjeros. Siempre hay un hermano, una hermana, una abuela, alguien en la familia que amará y cuidará por ellos. Y el apoyo es lo que necesitan. Y ese es un concepto que es coreo para el tratamiento de disabilidad. Yo he estado hablando de apoyos y cómo con apoyos se pueden lograr cosas que antes no se pensaban posibles, como el derecho a tomar decisiones de las personas con discapacidad. Es lo mismo en este caso. Una familia, un niño que cuenta con apoyos, puede ser sorprendente lo que la familia puede lograr. Y si la familia no lo puede cuidar, siempre hay una familia extendida, algún tío, alguna tía, algún abuelito, o abuelita que puede estar dispuesto también con apoyos, con los apoyos necesarios, cuidar de este niño. Now, I'm almost out of time, but I want to tell you about one case. And I want to tell you about this particularly because as I was sitting listening to the speeches, I checked my email and we just got a response from the Inter-American Commission on Human Rights as I was sitting here. Last week, we sued the United States government. We brought an order for precautionary measures to protect children detained in an institution in the United States. It's an institution called the Rotenberg Center in Canton, Massachusetts. It's for children who have the most severe disabilities, forms of autism, where the children do not communicate in any way, or in most commonly understood ways. Now, again, beware of good laws with good intentions that may have bad consequences. In the United States, we have a progressive law called IDEA, the Individuals with Disability Education Act, which provides a right to appropriate education for all children. And a U.S. court ruled that because these children cannot be educated in any other context, that this is the place that they could be educated. And the U.S. courts ruled that they could be put in this institution. But because these children do not respond to any form of communication, what do they do? Many of the children are self-abusive. They hit themselves, they bite themselves, they poke themselves in the eye. These are horrible, horrible practices that are very destructive. Because these children do not respond to any other treatment, according to the authorities, they take an electric pack and they attach it to the back of the children. And when the child hits themselves, they give them a painful electric shock. Entonces, lo que hace esta institución es que les pone una mochila que tiene una batería con cables que se los ponen en las manos, en los pies. Y cuando un niño se golpea o hace algo que no es considerado como bueno, entonces hay una descarga eléctrica bastante fuerte y es de hecho una descarga mucho mayor que las que usan los policías cuando... In the field of psychology, this is a theory called behavior control, that people will respond and if you give them negative stimulus, they will stop doing the bad behavior. If you cause them pain. And in this case, they tie down the children and they give them electric shocks and children can receive 20, 30, 40 electric shocks a week. More powerful than you would give to a dog, to an electric dog collar to control a dog. En la psicología hay este campo de psicología, que se llama psicología del comportamiento, que dice que puedes darle a un niño de estimulación negativa, que de hecho, si tú haces un comportamiento y tiene alguna repercusión negativa que cause dolor, entonces el niño lo va a dejar de hacer. Pero esta práctica ahora se hace en los niños y se les dan descargas eléctricas más fuertes que las que se les dan a un perro, que en los collares que les ponen a los perros algunas veces que les dan descargas para que eviten cierto comportamiento. Y un American court upheld this practice, not only saying it was the only way to provide them with education, but they also said that the children voluntarily accepted this, because a court ruled that if the parents consent, and the court determines that if this person had the wisdom and smarts to know what was good for them, they would voluntarily choose to be shocked with electricity. And so the American court said that this is a voluntary treatment. Una corte en Estados Unidos dijo que este tratamiento era adecuado, y que de hecho se daba con el consentimiento de los niños, porque una, los que tenían su tutela, sus padres, consentían a este tratamiento, y también dos, porque si los niños pudieran verbalizar, ellos dirían que quieren este tratamiento. We believe that when the state inflicts pain on a person, no matter what the reason, it's torture. Whether you say you're treating them, whether you're saying this is the only form of treatment they will ever receive, whether you have the scientific evidence to prove that it stops the bad behavior, it's torture. Nosotros argumentamos que cuando un estado, cuando un estado causa dolor de manera intencional a un niño de esta manera, es tortura. No importa si hay artículos científicos que dicen que funciona en temas de psicología del comportamiento, no importa si se argumenta que los padres dieron el consentimiento o incluso los niños, este tipo de tratamientos se estructuran. Apart from what the court said, there are many, many professionals in the United States who believe that no matter how severely disabled you are, and even if you do not appear to communicate, there are other ways of communicating. that electricity and punishment and pain is not necessary, and institutionalization is not necessary, and there are children with the same forms of autism who are living, who receive what's called positive behavioral support. Instead of being punished for being bad, they are supported for being good, and in other parts of the United States, they are fully integrated into the community. Hay muchos profesionales que han demostrado que hay muchos diferentes tipos de comunicación y que en los casos más extremos hay ciertos tipos de comunicación que se pueden emplear con ellos y que el reenforzar comportamiento a través de estímulo negativo es de hecho menos efectivo que a través de hacerlo de estímulos positivos. Entonces, es mejor trabajar con estímulos positivos para los niños y trabajar también con las maneras de comunicación. So, the Inter-American Commission, just this morning, asked the government to show why this was necessary, why these treatments couldn't be provided in the context of a family, and why these kids couldn't live a full life. This is an extreme example and a horrible, horrible abuse that I hope you will never find in your country. But it is a warning. Es un ejemplo de uno de los abusos más extremos que esperemos que nunca suceda en Colombia, pero sí es una advertencia. About good intentions that gone awry. Sobre buenas intenciones que terminan mal. Practices that protect that are in fact hurting. Practicas que se supone que protegen, pero en realidad generan dolor. The institution in Massachusetts is beautiful and clean, but it is terribly inhumane. So I support the great work you are doing here and wish you the very best in making sure that all people with disabilities are fully welcomed into society. Thanks so much. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos los ponentes. Ahora vamos a abrir espacio para cinco preguntas únicamente sobre las ponencias. Por motivos de tiempo solamente podemos recibir cinco preguntas. Les recordamos que las preguntas sobre casos particulares se reciben en todos los consultores jurídicos que formen parte de la red de Rundis, entre esos el de la Universidad de los Andes. y que las preguntas sobre el proyecto de ley se resolverán en la mesa de trabajo del que hablaron esta mañana. ¿Alguna pregunta? Y les pasamos el micrófono. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, buenas tardes para todos. Inicialmente quiero presentarme. En estos momentos vengo como funcionario público del Instituto Nacional para Sordo Sin Sord. y además de eso, pues también en vista de que soy estudiante actualmente de décimo semestre de Derecho de la Universidad Gran Colombia, quisiera aplicar una pregunta encaminada especialmente a quienes se encontraban esa mañana en el panel. Lastimosamente no pude formular la pregunta cuando ellos estaban presentes, porque vamos a relacionar hacia la situación actual que viven las personas con discapacidad. En Colombia, en torno al Código Civil de Procedimientos, en cuanto a las revisiones, ajustes y modificaciones que se deben hacer con el fin de que en el caso de la población sorda podamos contar con los ajustes que son necesarios para poder ser parte de estos procesos que se llevan en torno a la aplicación de los derechos judiciales y legales. Entonces, ¿cómo se podrían contar con servicios de intérpretes, apoyos comunicativos, tenidos en cuenta en este proyecto de ley? Por eso iba más relacionado hacia la participación del panel de esta mañana. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Romero, funcionaria del Ministerio de Justicia y Derecho. Nosotros hemos venido trabajando de tiempo atrás en este tipo de iniciativas que no necesariamente están supeditadas a la aprobación de un proyecto de ley que tiene que ver con capacidad jurídica. Está simplemente relacionado con llevar a cabo todo el cambio, no solo en despachos judiciales, sino en todo el sistema y además en toda la sociedad, para garantizar lo que hemos hablado hoy, la verdadera inclusión de las personas con discapacidad, su participación, la efectividad de sus derechos en igualdad de condiciones a los demás. Por supuesto que el sistema judicial y todos los escenarios de acceso a la justicia resultan absolutamente relevantes y hemos realizado distintas acciones. Nosotros contamos, por ejemplo, con una guía sobre acceso a la justicia para personas con discapacidad. Esta guía, de hecho, por una sentencia del Consejo de Estado. El Estado es de obligatorio conocimiento para todos los jueces de la República. Fue una guía que construimos a muchas manos, con varias instituciones, con varias organizaciones de y para personas con discapacidad, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Tenemos también el protocolo de consultorios jurídicos y centros de conciliación inclusivos. Hoy ustedes vieron que otorgamos reconocimiento especial a 13 universidades por la prestación de servicios inclusivos y, por supuesto, que la accesibilidad a la información, a las comunicaciones que permitan la participación es uno de los ejes fundamentales de estos protocolos. Entonces, desde el Ministerio lo que estamos haciendo es transformar la prestación de los servicios de justicia para garantizar que siempre vayan a ser inclusivos desde la participación directa de la persona con discapacidad, el reconocimiento a su capacidad jurídica, la accesibilidad a las instalaciones, a la información, a las comunicaciones, el uso de un lenguaje claro, la prestación de apoyo, la realización de ajustes razonables, porque para nosotros la persona con discapacidad debe ser siempre el centro de toda actuación que tenga que ver con el ejercicio de sus derechos ante una instancia de servicio de justicia, no importa si es ante jueces, ante centros de conciliación, ante otros operadores y también por eso existe Rundis. Este ejercicio con Rundis del cual, como decía la señora viceministra, nos sentimos muy orgullosos de lo que viene haciendo Rundis, pero sobre todo como entidad de sentirnos apoyados por tantas universidades en todo el territorio nacional, busca eso, que los futuros abogados siempre tengan presente que los derechos de las personas con discapacidad no son privilegios, no son negociables, son exigibles y tienen que ser absolutamente respetados. Somos un batallón jurídico, velando y trabajando porque así sea, porque sea en toda la sociedad y porque especialmente sea en los servicios de justicia. Uno de nuestros principales propósitos es la transformación cultural de la comunidad jurídica, porque somos nosotros los encargados de luchar y garantizar porque el resto de la sociedad cambia con algo que es alimentar y lo sería para cualquier persona, el respeto de los derechos de todos. Eso es lo que podría decirle frente a la pregunta que formó. ¿Alguna otra pregunta sobre las ponencias? ¿Alguna otra pregunta sobre las ponencias? Observando las ponencias del día de hoy, veo que en reiteradas ocasiones se mencionaba la importancia de capacitar y formar a aquellos profesionales que hacen parte del ámbito jurídico, pero también considero importante que debe haber formación a los estudiantes de medicina, además de eso a los médicos que vienen ejerciendo como tal esta disciplina, porque también es importante que ellos cambien ese paradigma que tienen frente a las personas con discapacidad, ya que son el primer filtro con la familia, son quienes dan ciertas orientaciones y son quienes promueven a partir de sus diagnósticos en el caso de la población sorda, situaciones como el uso del implante coclear. Entonces también es importante que desde este ámbito jurídico haya un cambio y transformación de paradigmas y representaciones sociales por parte de aquellos médicos que se desempeñan como tal y que son quienes inicialmente dan un diagnóstico a la familia. Los médicos deben tener en cuenta el modelo social de discapacidad porque la mayoría de profesionales no lo tienen en cuenta y no conocen en qué consiste este y esto afecta de manera tardía también los procesos de la misma población. Entonces está muy ligada la disciplina de la medicina con la disciplina jurídica. Entonces mi pregunta va dirigida hacia qué acciones se piensan hacer en torno a este tipo de formación a estos profesionales del área médico, del ámbito médico. Por otra parte la segunda pregunta es cómo se garantiza que el acceso a los espacios jurídicos desde el Ministerio de Justicia sean pertinentes para la población sorda. Porque en muchas ocasiones aquellos jueces o en general profesionales que se desempeñan en esta rama a partir de las decisiones que toman, afectan y vulneran los derechos de las personas sordas en este caso porque no se están comunicando desde su primera lengua. Recordemos que al vulnerar estos derechos y al no permitir que las personas sordas se comuniquen en su primera lengua no se está teniendo en cuenta en realidad cuáles son sus necesidades. Así que quisiera saber cómo el Ministerio de Justicia va a encargarse de verificar todos estos procesos y realizar un seguimiento a los mismos. Totalmente de acuerdo frente a la observación que se hace de cara a la necesidad de que los médicos y no solo los médicos, si uno lo piensa, los arquitectos, los ingenieros tengan una formación adecuada en estos temas porque realmente el cambio a nosotros como Ministerio de Justicia nos interesa que la comunidad jurídica cambie, pero es un cambio de sociedad, no es un cambio de abogados, es un cambio de todos, es un cambio de las escuelas, es un cambio de los niños frente a sus padres con discapacidades, tener diseños arquitectónicos inclusivos, es un cambio de todos y obviamente esto implica no tener segmentados los esfuerzos sino orientarlos a la comunidad en general. Con el Ministerio de Salud hemos estado trabajando también en procesos en donde especialmente se destaca el reconocimiento de la capacidad jurídica. Por ejemplo, el año pasado se expidió la resolución sobre derechos sexuales y reproductivos que tiene como uno de sus grandes componentes la capacitación al sistema de salud que viene siendo desarrollada directamente por el Ministerio de Salud. Esta resolución lo que habla es justamente de algo a lo que hace referencia Iñaki, la autonomía de las personas con discapacidad para tomar decisiones relacionadas con sus derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento pleno de su capacidad jurídica, la eliminación de figuras como esterilización forzada y por supuesto la obligación del sistema de salud de que cualquier decisión tenga que ser tomada directamente por el paciente previa información y previo suministro de todos los datos que le permitan llegar a un entendimiento que derive en un consentimiento informado. Entonces, sé claramente que el Ministerio de Salud está haciendo este ejercicio y nosotros no hemos acompañado esos esfuerzos de capacitación, pero sí hemos acompañado todo el proceso de construcción de la resolución que se tiene en este momento como punto de partida para el trabajo con el sistema médico. Y frente a la segunda inquietud, es importante señalar que el Ministerio, como parte del Gobierno Nacional y de la rama ejecutiva, no puede llevar a cabo o no está dentro de sus competencias el control directo de lo que realizan los jueces. Nosotros somos formuladores de política pública, nosotros damos lineamientos, desde hace varios años venimos realizando un ejercicio muy interesante con la Escuela Judicial, hemos construido programas virtuales de formación para jueces, material académico, vamos a las regiones, este año con Valentina hemos ido ya a cuatro ciudades, nos faltan Medellín y Cali capacitando jueces y funcionarios judiciales de distintas zonas, pero nosotros claramente, como miembros de la rama ejecutiva, no podemos llegar a invadir el manejo que de un proceso realiza un juez. Lo que estamos haciendo es acompañar a la rama en su esfuerzo de difundir todo este modelo social de derecho en los jueces, de llevar a cabo los procesos que se requieran para que se apropien de ellos y de prestar nuestro concurso en lo que la rama requiera sin, como decía, participar directamente en los procesos judiciales que se adelantan, porque eso supera la competencia que la norma nos atribuye como entidad. Buenas tardes, tengo dos preguntas. Teniendo en cuenta que el tema de la capacidad jurídica es un derecho muy importante y que colateralmente también el derecho al trabajo es un derecho fundamental, porque sin capacidad económica para conseguir bien desde el punto de la rama, frente a capacidad jurídica para poder velar por sus derechos y demás. Frente al tema del derecho al trabajo puntualmente, dos preguntas específicas. En el Ministerio, teniendo en cuenta que se ha buscado que las personas con discapacidad se incluyan en el mundo laboral, no sé si se cuenta con estadísticas de personas con discapacidad que estén trabajando a través del Ministerio, que es quien está capacitando y quien está, digamos que llevando un estandarte frente a la discapacidad, para ver si es coherente el tema del estandarte de capacidad, el estandarte de decir que las personas con discapacidad tienen derechos frente a su inclusión laboral, en este específico ministerio. Y en segundo lugar, que apoyos reales, no meramente jurídicos, lo que han dado con algunas instituciones, el convenio sobre el INSS, que están hace mucho tiempo, pero pues que sabemos no han sido efectivos, que apoyos reales se piensan ya frente a la capacidad jurídica de las personas en relación con su acceso al trabajo y los apoyos que se van a empezar a partir de este momento, que haya una capacidad jurídica plena para estas personas en el mundo laboral y especialmente en el acceso al mundo laboral. No te sé decir cifras, pues digamos que no tengo la estadística, pero sí, sin lugar a dudas, el Ministerio de Justicia y el Derecho cuenta con funcionarios y contratistas con discapacidad, creo que especialmente discapacidad física y también algunas personas con dificultades en la comunicación, que son parte del grupo de trabajo de la entidad y que, por supuesto, han tenido todo un acompañamiento para que se realicen los ajustes que en cada caso particular necesitan para prestar su servicio y su labor en la entidad de igualdad de condiciones a los demás funcionarios que seamos parte de ellos. Gracias. Gracias. Mi nombre es María Elena Rincón. Soy curadora de mi hermana, María Esperanza Rincón, adulta mayor. He visto durante todos estos años que llevo encima que las personas en condición de discapacidad estamos sujetas a los cambios. No se ha podido desvigar las políticas de estos procesos. Si bien es cierto, como lo decía esta mañana Jairo Klopatowski, que se ha empeñado en sacar proyectos adelante, llega el momento en que no pertenece ya al determinado gobierno y viene otro y se olvida de implementar las leyes, los decretos que protegen a las personas en condición de discapacidad. Yo le preguntaría a los panelistas internacionales, Argentina, España, Estados Unidos, como somos de políticas diferentes, pero de todas maneras en su esencia, la discapacidad siempre está manejada por política pública. ¿Cómo lograron ustedes que se atendiera de una forma global los derechos a que tienen sometidos a las personas en su país? Quisiera que cada uno nos contara en una breve frase su experiencia. Bueno, un poco, hoy fue un intento de eso, hubo una confluencia, digamos, histórica, donde el contexto del país habilitó legislativamente muchas leyes que reconocían derechos sociales. Y, por otra parte, lo que creo que incidió muy fuertemente, además de una decisión política clara, de la necesidad de reconocimiento de estos derechos, es la intersectorialidad que se generó alrededor de esta reforma. Por ejemplo, en lo personal, en un momento era jueza, y de todas maneras las juezas y los jueces tuvimos una, digamos, una parte en ese tejido, en ese entramado en pos de los derechos. Pero ni eran los únicos, ni los que tenían de ninguna manera el poder de esa reforma. Sino, por el contrario, éramos un pequeño grupo que apoyábamos y nos convertimos en aliados. Los protagonistas fue la sociedad civil. La sociedad civil que tuvo un empoderamiento muy fuerte y que ese empoderamiento incidió en la política de gobierno. Y hubo una decisión política de que esto así se ejecutara. Un agregado nomás a lo que dijo. En Argentina, por la historia trágica que tenemos, el tema de derechos humanos está en el día a día, digamos, no es como en otros países. Entonces, con la Convención de 2006, se empezó a ver a la discapacidad como un campo de derechos humanos. y utilizando la experiencia, digamos, de los movimientos sociales que bregaban por justicia, memoria y verdad, la sociedad civil estaba ya empoderada y cuando se hablaba de algunos principios y de algunos derechos, había un camino recorrido. lo que pasaba en el sistema interamericano o en la ONU era tomado con seriedad. Entonces, hubo mucho apoyo por parte de organismos internacionales y también por el concepto de derechos humanos. Había que ser un problema de derechos humanos. en los Estados Unidos. Hay muchos factores que le han cambiado. La ley fue una parte de la ley. Actividad por las personas con disabilidad fue una parte de la ley. Pero una de las cosas que le han cambiado, al menos en el área que he trabajado, en términos de institucionalización y promover la comunidad integración, fue los jornalistas que se acercaron a las instituciones y escribieron reportes que shockaron al público sobre lo que estaba pasando allí. Es fácil para los abusos seguir cuando nadie lo sabe. Pero cuando vieron fotos o historias, todos sabían que esto no podría ser tolerado. Sobre cómo sucedió el cambio en Estados Unidos, hay como tres principales factores. El primero son leyes que cambiaron y que son buenas, también gracias al segundo factor, que son activistas, principalmente personas con discapacidad que lucharon y siguen luchando por sus derechos. Y el tercer factor, que fue particularmente importante en temas de desinstitucionalización, fueron periodistas que se metieron a instituciones y publicitaron todo lo que estaba pasando en esas instituciones. Y las fotografías, los relatos que compartieron, causaron un shock en la sociedad americana. Es fácil que cuando no se ven los abusos, que los abusos sigan cometiendo. Pero cuando son expuestos, es más fácil buscar un cambio. Entonces, los animo a investigar y a abrir también las instituciones para que se vea lo que está pasando ahí adentro. Yo desde Argentina, lo que les puedo decir, no estuve en el proceso de discusión de la ley, sí en el proceso de implementación. Y lo que les quisiera decir es que yo creo que si hay algo que moviliza la lucha entre estas marchas y contramarchas, es justamente los sueños de esas personas que quieren el cambio. Entonces, lo que ustedes no tienen que hacer es justamente dejar de soñar. Porque en esos sueños está la lucha y sobre todo está la esperanza de aquellos que no pueden soñar o a quienes les han arrebatado esa posibilidad. Así que yo creo que una parte romántica se requiere tiene que ver con esto de soñar. ¿España? ¿Con esto o quiere preguntar antes? Me ha dicho que es usted curadora de su hermana. Lo primero que también le quiero decir, el hecho de que ahora estemos abogando por la no interdicción, por la reforma del Código Civil, por todo esto, porque es imprescindible que se apruebe la legislación existente, no quiero decir que aquellos supuestos en los que han llegado a ese extremo, a día de hoy, puede usted aplicar la convención en su día a día, juntamente, como es lógico, con su hermana. Y que no se sienta mal. Porque nos hemos encontrado también muchos casos en los que la familia, con las épocas anteriores, ha llegado a esos extremos bajo la idea de que hacían un bien. Y hoy, encima, se les echan en cara muchas cosas. Entonces, eso se tiene que revertir, pero no tenga usted un cargo de conciencia. En España, yo creo que lo fundamental, seguimos el cambio y lo hemos conseguido, y lo estamos consiguiendo poco a poco. O sea, esto es un movimiento que comienza mínimo hace diez años, desde que se aprueba. Pero yo creo que la coordinación, como comentaba Graciela, es la pieza fundamental. O sea, la actividad de la sociedad civil es pieza clave. Pero, juntamente con eso, es pieza clave la coordinación del sector justicia. Que vayamos de la mano. Jueces, fiscales, defensoría, abogados, que todos notarios. Porque los supuestos miedos que existen en la aplicación de la convención es fácil que sean desmitificados por parte de otro que es un par. No sé si me explico a la hora de trabajar los miedos que se le dan a un abogado en ejercicio, a un notario en ejercicio, un juez en ejercicio, otro juez en ejercicio, que está aplicando la convención o que está abogando por una reforma, le es fácil llegar a esa transformación desde el punto de vista interno, social, porque tienen los mismos problemas en su día a día, en su respectivo ejercicio de la función. La coordinación es fundamental y, sobre todo, que no dejen de pelear. Que si hay una vulneración de un derecho o un derecho que no le dejan a uno ser ejercitado, hay que pelearlo. No hay que admitir el sí o esto siempre se ha hecho así como regla general. El esto siempre se ha hecho así o no hay solución. Una de las cosas que a mí me pone muy nerviosa es que me digan, no, no hay solución. Digo, ah, pues si no hay solución entonces tenemos un problema. El derecho no sirve. Entonces, todo tiene solución en esta vida, todo tiene que cambiar. Se tiene que buscar una vía, ya sea civil, ya sea administrativa, ya sea una cuestión social, tiene que buscarse una solución y no podemos consentir que la administración nos diga como contestación. No. De nada. Ahora tengo dos. Vamos con las últimas dos preguntas. Buenas, buenas tardes. Creo que ya es. Bueno, primero agradecer a los panelistas internacionales y a los panelistas internacionales. Un beso y un abrazo fuerte a Graciela Iglesia. Yo soy muy buena. Un honor para mí realmente verme en su presentación. Creo que hay algo muy importante en todo este, en este diálogo que hoy se ha generado y que hemos venido generando desde hace un par de años ya. y es empezar a ver la discapacidad, obviamente rompiendo ese enfoque médico que se tenía antes. Y yo creo que en este momento tenemos que empezar a hacer el ejercicio de hablar de interseccionalidad. A mí me preocupa mucho que estos espacios se sigan hablando solamente como de personas con discapacidad, pero no se identifica claramente lo que es mujer con discapacidad y lo que también significa optar por una orientación sexual no normativa e identidad de género no normativa. Y en ese sentido, donde está la diversidad sexual incorporada en este proceso también, que también hace parte, obviamente, de la capacidad jurídica. No podemos hablar de capacidad jurídica sin hablar de identidad. ¿No? Yo cómo me llamo y cómo quiero identificarme ante el resto de la sociedad y que además ese es mi derecho como persona y como sujeto y como ciudadana plena. Entonces, creo que esa es una de las reivindicaciones que debemos empezar a dar. Debemos entrar a trabajar mucho este tema y enfatizar un poco más ahí, porque siento que siempre, siempre se queda la deriva. Siempre nos da miedo visibilizar esa realidad. Siempre nos da como un temor y es un temor raro ahí. Y claramente también es entendible ese temor, porque obviamente estamos en una sociedad donde también hay una doble moral de por medio y cuando se habla de discapacidad el tema es mucho más conservador. Entonces, quería como decir eso. No, totalmente de acuerdo. Y es un trabajo cotidiano el de mostrar además como ciertas cuestiones son comunes a distintos movimientos, ¿no? Pienso en la patologización, en la medicalización, cuestiones que, por ejemplo, a las personas transgénero las afectan día a día y como realmente una... recién se mencionaba la importancia de que las currículas universitarias de muchas profesiones estén enriquecidas, no solo del derecho, sino también de la salud y que sea obligatorio, que sea motivo de examen, que sea motivo de concurso, que sea motivo de evaluación. No algo optativo, no algo progresista, no algo de color, sino parte troncal de la currícula. Hasta que eso no pase, incluso si modificamos normas, esto no va a cambiar y no es solo, como bien decís, las personas con discapacidad las que son afectadas por estos antiguos paradigmas, sino que muchas otras personas que son vulneradas en sus derechos. y como una nota al pie que me olvidé de mencionar en mi intervención, un llamamiento como hizo la directora del país a la accesibilidad de este auditorio, porque tu trabajo estaba en la pantalla, pero si hubieras querido venir a mencionarlo no hubieras podido acceder ni siquiera a través de la levantada esa que hicieron a la chica que se ganó el premio. Eso es algo, es la precondición para poder hablar de estos temas, la accesibilidad en todo sentido y en este caso física. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este evento. Les pedimos a los miembros de las universidades de Rundis que permanezcan un momento más en el auditorio. Y eso fue todo. Muchas gracias.